Hoy toca cocinar, vamos a ver qué tenemos. Parece que tenemos algo interesante por aquí, bastante grande, no sé qué será. Bolsa de carnicería, nieto, esto promete. Vamos a ver qué es, y efectivamente, hígado de ternera. Tranquilos, no me voy a comer todo. Vamos a hacer una receta clásica, hígado en cebollado. Cortamos dos cebollas medianas, ya que aparte del hígado, la cebolla es la protagonista. Echamos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra en nuestra sartén. Echamos toda la cebolla, dejamos que se vaya pochando y vamos removiendo. Tenemos ya hechas unas lentejas con boniato, morcilla y oreja. Aquí Pablo tenía curiosidad por probar esta bebida alcohólica. Muy mal, Pablo, no, no, no. Esto sí, mientras se pochaba la cebolla, comimos un poco de pistachos y charloteamos. Os recordamos que este hígado es de una vaca que ha pastado libremente y ha tenido una alimentación y movimiento adecuado. Ya sabemos todos los beneficios de la carne de pasto. Corté un poco de hígado en trozos para poder probarlo en crudo. Ya lo he probado antes, pero me apetecía probarlo con Pablo. Mención de honor para Liver King. El hígado crudo sabe muy parecido a cocinado, pero tiene un sabor muy peculiar. El hígado es un superalimento, es una bomba de micronutrientes. Es de los alimentos con mayor densidad nutricional y es de los alimentos más completos. Cuidad esta tabla y observad la cantidad de vitamina A que tiene, aunque también destaca en el resto de nutrientes. Los alimentos del hígado animal suelen ser los que tienen mayor densidad nutricional, pero el hígado es el rey de todos ellos. El hígado, una vez más, superando a otros alimentos. Para cocinarlo con mayor facilidad, corto el hígado en trozos. Nuestra cebolla sigue pochándose. Echamos un poco de ajo en polvo y vamos removiendo. Vamos a utilizar un poco de vino tinto. Este es un vino malillo. Echamos nuestro hígado a la sartén ya cortado, que se mezcle bien con la cebolla ya pochada. Nada más echarlo, ponemos el fuego al máximo. Vamos removiendo para sellar el hígado y a continuación echamos un poco de vino. Dejamos que se evapore el alcohol, echamos un poquito más y dejamos que se evapore todo el alcohol. Echamos sal al gusto, en este caso sal del Himalaya, y eché un poco más de ajo en polvo. Probamos para ver si está correcto de sabor y emplatamos. Emplatamos. Pablo también comió un poco de lentejas. El hígado sería nuestra fuente de proteína. El boniato y las lentejas la fuente de hidrato de carbono. Así quedarían nuestros platos. Utilizamos este aceite infusionado en ajo y jengibre. Buena comida y buena compañía. ¡A disfrutar!